Ay, no sé cómo van a ser. No es fácil costear un hogar. Acá les va a ir mejor. Ahorrarán en muchos sentidos. Yo cocino todos los días. No tendrán que preocuparse por la comida. Además, no se preocupen por el cable. Pueden ver televisión conmigo. Duplo te da las herramientas para que puedas crecer. Al separar un departamento, Duplo se hará cargo de una parte de la cuota de tu nuevo hogar durante la obra. Visita Duplo en la Avenida Brasil 840. Vive, crece, avanza. Entra a duplo.com.pe o llámanos al 748-4848. Duplo es un proyecto de Cusap Imobiliaria y Grupo Lab.